Hola, mi nombre es Adriana Medina, yo soy médica endocrinóloga y mentora del programa Capture the Fracture de la International Osteoporosis Foundation, una iniciativa para la prevención secundaria de fracturas por fragilidad a través de la creación de programas de cuidados post fractura, también conocidos como FLS. Como mentora del programa y coordinadora del FLS del Hospital San José en Bogotá, Colombia, voy a compartir con usted este tutorial para conocer y diligenciar el formulario online del marco de mejores prácticas, también conocido como BPF por sus siglas en inglés. El BPF es una herramienta de referencia para que clínicas y hospitales puedan adherirse a Capture the Fracture y recibir reconocimiento internacional en el mapa global de mejores prácticas. En la descripción que está debajo de este video, podrá seleccionar diferentes secciones del tutorial que lo ayudarán a completar con éxito su solicitud. Comencemos. Creación de usuario y perfil. En primer lugar, ingrese a www.capturedefracture.org y haga clic en My BPF Account en la esquina superior derecha de la web. Si antes desea conocer un poco más acerca del marco de mejores prácticas, ingrese a la sección Best Practice Framework y cuando esté listo, haga clic en la opción Register to Begin Application para registrarse en la página y comenzar a preparar su solicitud. Para gestionar su cuenta BPF debe tener un usuario y un perfil. Para crearlos tiene que ingresar un mail y crear una contraseña. Tenga en cuenta que esta será la información con la que accederá a su cuenta para completar y realizar modificaciones en el formulario BPF. Al hacer clic en Submit, su cuenta se crea automáticamente y está habilitado para ingresar. En el caso de que su FLS ya se encuentre registrado en el mapa pero nunca haya activado su perfil online, contacte con el equipo de Capture the Fracture para que puedan apoyarlo en la creación de su perfil. Complete su perfil. Incluya los datos de la persona que será el contacto principal con el programa Capture the Fracture y la información básica de su FLS como por ejemplo el nombre de la institución donde está su FLS y el nombre de su FLS junto con una breve descripción. Estos datos son obligatorios. Haga clic en Save para guardar la información. Felicitaciones. Tiene su perfil y puede empezar a completar el cuestionario online del marco de mejores prácticas. En su perfil debajo de sus datos de contacto siempre podrá chequear el estatus de su solicitud y conocer el Application ID que es el número de identificación que se le asignó a su formulario. El Date of Completion que es la fecha en la que completó y envió su formulario. Si usted empezó a completarlo pero aún no terminó aparecerá como Draft, es decir borrador y estará habilitado para modificarlo las veces que desee haciendo clic en Resume Application. El Application Status que es el estado de su solicitud puede variar entre Not Submitted o sea no enviada. Under Review, es decir en evaluación, esto es una vez que lo envió y ya no puede realizar modificaciones. Tenga en cuenta que puede completar el cuestionario a su ritmo e ingresar las veces que quiera para modificar la información. Guarde siempre el cuestionario como borrador hasta que se sienta seguro de que ha completado la información necesaria para someter su FLS a evaluación. No podrá editar el formulario una vez que haya seleccionado Enviar. La información enviada se considerará como final para ser evaluada por el comité. Ahora ingresemos al formulario BPF para completar las diferentes secciones que se encuentran en el margen izquierdo de su pantalla. Estructura BPF. Ingresamos al formulario. Seleccione su idioma de preferencia de la lista desplegable. En el margen izquierdo de la pantalla verá las secciones que componen el formulario. Las resaltadas en amarillo son secciones obligatorias. El formulario está dividido en partes que ayudan a organizar la información a la hora de completar los datos. Estas son información demográfica, la cual solicita información acerca de su institución, hospital, clínica y los profesionales que allí trabajan. Como por ejemplo, información del médico principal o coordinador del FLS. Otra parte acerca de la unidad coordinadora de fracturas para completar información específica de su FLS. Por ejemplo, acerca de quiénes lo integran, cómo se hace la identificación de los pacientes y cómo se evalúa y se trata a los pacientes para la prevención secundaria de fracturas. Finalmente, la tercera parte es acerca de sus buenas prácticas, que incluye preguntas relacionadas con su FLS y su desempeño comparado con los 13 estándares de buenas prácticas del marco de mejores prácticas Capture the Fracture. Empezamos con la primera parte del formulario Información Demográfica, para incluir la información acerca de su institución, hospital, clínica y los profesionales que allí trabajan. Acerca del hospital, lo invita a completar los datos de contacto y características de la institución, hospital, clínica o centro en la cual se encuentra su FLS. Además de las características del sitio donde funciona su FLS, como el área de cobertura y su tipo, también interesa conocer qué fracturas se observan en el entorno de atención clínica, tanto en pacientes hospitalizados como en los que no. En la pregunta A8, puede marcar todas las que considere. Al finalizar esta sección, la pregunta A11 pide una descripción de su servicio. Esta será la descripción que aparecerá junto a los datos de contacto de su FLS en el mapa de mejores prácticas online y dará visibilidad a su FLS. Seleccione siguiente y continúe completando el formulario. Información del usuario. Ingrese los datos de contacto y rol dentro del FLS de la persona que está completando este formulario online. Médico principal. Hace referencia al profesional médico que está a cargo del FLS. Este médico principal puede ser la misma persona que completa este formulario o el coordinador del FLS. O los tres pueden ser personas distintas con diferentes roles en el FLS. Por ejemplo, si el médico principal es la misma persona que está completando el formulario y usted ya ingresó su información en la pregunta anterior, no necesita completar los datos nuevamente. Simplemente responda sí a la primera pregunta y pase a la siguiente sección. En caso de que el médico principal sea otro, incluya sus datos de contacto y su especialidad. Si no encuentra la especialidad entre las opciones, seleccione la opción otra y especifique. Coordinador del FLS. Es quien efectivamente coordina el trabajo de la unidad coordinadora de fracturas, es decir, su FLS. Puede ser el médico principal del FLS y entonces no necesita completar la información de contacto nuevamente. En caso de que sea distinto, incluya sus datos de contacto y su rol dentro del FLS. Por ejemplo, médico clínico u otro médico especialista como ortopedista. Para otros profesionales de la salud o profesionales no médicos, seleccione la opción otro y especifique. Acerca de su FLS. Acerca de quienes integran su FLS. Indique los miembros de su FLS y su tiempo de trabajo en él. Encontrará un listado con los integrantes que generalmente forman parte de un FLS. Ese listado no es excluyente. Si su equipo tiene otros integrantes o está conformado de una forma diferente, puede describirlo en el cuadro de la pregunta E2. Recuerde incluir la función de cada integrante y su tiempo de trabajo en el FLS. Por ejemplo, si en su FLS trabaja un radiólogo, puede incluirlo allí. En la pregunta E1, indique para cada categoría de miembro la cantidad de horas trabajadas en el FLS. La cantidad de horas trabajadas debe calcularse como porcentaje equivalente al tiempo total. Por ejemplo, si hay una enfermera que trabaja medio tiempo en el FLS, a la categoría enfermera le corresponde un 50%. Pero si hay cuatro enfermeras que trabajan tiempo completo, a la categoría le corresponde un 400%, es decir, 100% por cada una de esas cuatro enfermeras. Por eso es que en una categoría la sumatoria final de tiempo puede ser más del 100%. En esta sección, en las preguntas E3 y E4, también complete la fecha de inicio de su FLS y desde cuándo comenzó su actual modelo de atención dentro de la institución. Por ejemplo, puede ser que su FLS haya comenzado en determinado año como un programa de ortogeriatría dentro de su institución, pero luego empezó con el actual modelo de atención de FLS de Capture the Fracture a partir de otro año. Si ha terminado con esta sección, seleccione la siguiente. Acerca de la identificación de pacientes. Esta sección es importante completarla lo más exacta posible porque la información detallada es la base para los datos y los cálculos que se piden completar en los estándares a continuación del formulario. Para responder la pregunta F1, ¿cuántos pacientes con fracturas por fragilidad fueron atendidos en su FLS en los últimos 12 meses? Es necesario que se haga una revisión del registro de pacientes que ingresan con fracturas por fragilidad. Por ejemplo, las de cadera, las de radiodistal, las de húmero proximal, las vertebrales, entre otras. El total debe ser la suma de los pacientes que se van a analizar en el estándar 1 al 4 de la sección acerca de sus buenas prácticas. Esos estándares evalúan la identificación del paciente, la evaluación del paciente, el tiempo hasta el estudio posterior a la fractura y la fractura vertebral. La pregunta F2, ¿cuáles son los pacientes identificados en su FLS? Seleccione todos los tipos de pacientes que recibe y atiende en su FLS. Los tipos de pacientes que usted marque aquí determinarán los pacientes acerca de los cuales se le preguntará a lo largo del formulario, los campos que se habilitarán para que complete y cuáles serán obligatorios. Si existe alguna restricción a la hora de identificar a los pacientes para ingresar a su FLS, es decir, cuáles no entran al programa, puede incluirla en la pregunta F3. Por ejemplo, si es un centro solo de mujeres, los hombres no serían factibles de ser identificados para formar parte de su FLS. En esta sección del formulario de la pregunta F4 a F6, explique qué método se utiliza para identificar a determinados tipos de pacientes, como pacientes con fractura de cadera, otros pacientes hospitalizados con fractura no vertebral ni de cadera y pacientes ambulatorios con fractura. Algunos ejemplos incluyen la visita de alguien del equipo del FLS, los servicios de ortopedia, la revisión de las listas de admisión de la sala de emergencias, el uso de un chat de interconsulta, un formulario de Google para aquellos que visitan la consulta en la consulta, entre otros. Puede especificar su método de selección en la opción otro. En la pregunta F7, aclare si es que existe un proceso separado para identificar a los pacientes con fractura que deberían haber recibido prevención secundaria de fracturas, pero que no fueron identificados inicialmente. Al finalizar esta sección, en la pregunta F8, lo invitamos a comentar acerca de las fortalezas y limitaciones para la identificación de pacientes en su servicio. Acerca de la evaluación posterior a la fractura y o el tratamiento para la prevención de fractura secundaria. Después de que el paciente llega y es identificado como fracturado, hay que evaluarlo. Entonces, lo primero es indicar quién es el responsable dentro de su equipo FLS de evaluar al paciente para la prevención secundaria. Puede seleccionar todos los integrantes que quiera e incluso especificar otro en el caso que el responsable no se encuentre en este listado. Las preguntas G2 a G5 hacen referencia a la densitometría, DEXA, y los pacientes con fracturas que son elegibles en su FLS para ser derivados a densitometría. La pregunta G2 es una pregunta excluyente para saber si su FLS tiene acceso a densitometría dentro de su propia institución o no. Si su respuesta es no, se despliega la pregunta G3 para conocer si su institución deriva a los pacientes a otro sitio de referencia para realizar la densitometría. En caso negativo, indica en la pregunta G4 qué otros métodos distintos a densitometría son los que se utilizan. Si la respuesta es sí, pasará directo a la pregunta G5 para conocer cuáles de sus pacientes son elegibles para ser derivados a densitometría. En todo paciente que se fracturó y necesita tratamiento, la densitometría es útil para la estratificación del riesgo y también para hacer el seguimiento con el tratamiento. Entonces, idealmente, todos deberían tener una densitometría, pero puede que en algunos centros la indicación esté determinada por rango etario, género, sitio de fractura u otro. En la pregunta G5B, especifique si los pacientes derivados a DEXA se sometieron también a una morfometría. Las preguntas G6 en adelante indagan sobre la decisión de tratamiento para la prevención de fracturas secundarias dentro del equipo FLS, quién establece la necesidad de tratamiento, quién discute los resultados de las evaluaciones anteriores con el paciente, por ejemplo, los resultados de la densitometría de los estudios de laboratorio de la radiografía, qué intervenciones pueden resultar de la evaluación posterior a la fractura y cómo recibe el paciente su indicación de tratamiento, es decir, por ejemplo, por su médico de atención primaria o si la primera prescripción se hace dentro del mismo FLS. Al momento de evaluar las fracturas, todas las evaluaciones se hacen de la misma forma. En caso de que no, cuente en la pregunta G10 cuáles son esas diferencias de acuerdo con cada paciente. Al finalizar esta sección y antes de continuar, puede incluir comentarios adicionales en el cuadro de texto sobre la evaluación posterior a la fractura y o el tratamiento para la prevención de fracturas secundarias. Acerca de sus buenas prácticas, parte 1. Ahora empecemos a completar la parte del formulario sobre los 13 estándares del marco de mejores prácticas, BPF. Las siguientes secciones y preguntas están relacionadas con su FLS y su desempeño comparado con las buenas prácticas establecidas por el marco de mejores prácticas de Capture the Fracture. Estándar 1. Identificación del paciente. Incluya el número y el porcentaje de pacientes dentro del rango etario incluido en su servicio identificados para la prevención de fracturas secundarias en los últimos 12 meses. Aquí debe recordar el número de pacientes que completó en la sección anterior del formulario acerca de cuántos pacientes con fractura por fragilidad ingresaron. En este caso, el formulario solicita que identifique el número y porcentaje de ingreso para diferentes tipos de pacientes y fracturas. En la pregunta H1, se pide el número y porcentaje de los pacientes con fractura de cadera por fragilidad que fueron identificados en su FLS en los últimos 12 meses. Por ejemplo, si usted identificó 30 pacientes con fractura de cadera por fragilidad, ¿cómo se calcula el porcentaje? En primer lugar, siempre debe recordar cuántos pacientes con fractura por fragilidad en general han ingresado. Ese número es el que completó al principio del formulario en la pregunta F1 y que debe ser consistente con las cantidades que complete ahora en esta sección. Asumamos que el total es 100, entonces el cálculo sería 30 por los pacientes con fractura por fragilidad identificados en su FLS con fractura de cadera dividido entre 100, que son los pacientes con fractura por fragilidad en general ingresados, y este resultado por 100 para obtener el porcentaje. El resultado del cálculo será el porcentaje de pacientes con fracturas de cadera por fragilidad que ingresaron a su FLS en los últimos 12 meses. Seleccione la opción adecuada en el formulario. Debe hacer este mismo cálculo en las preguntas H2 y H3 para conocer el número y porcentaje de ingreso en esos tipos de pacientes y fracturas. Estándar 2. Evaluación del paciente. Del número total de pacientes con fracturas identificados anteriormente, ¿qué número de pacientes fueron evaluados por su FLS para la prevención de fracturas secundarias en el último periodo completo de 12 meses? Es decir, aquellos que recibieron los exámenes de diagnóstico. En este caso, el número total de pacientes con fracturas evaluados debe ser coherente con el número de pacientes identificados en el estándar 1. De ese total, se debe reconocer el número de pacientes que fueron efectivamente evaluados por su FLS. Por ejemplo, la pregunta I1 desea conocer el número de pacientes con fracturas de cadera por fragilidad que fueron evaluados. Su respuesta, entonces, debe ser menor o igual que su respuesta a la pregunta H1 del estándar 1, donde usted debía ingresar el número de pacientes con fracturas de cadera por fragilidad que se identificaron en su FLS. El número de pacientes evaluados no puede ser mayor al número de pacientes identificados. Por favor, ajuste sus respuestas para asegurar de que estos números son consistentes. Realice este cálculo también para las preguntas I2 e I3 para conocer el número de pacientes evaluados en los diferentes tipos de fracturas. Por ejemplo, si usted no identificó pacientes con fracturas no vertebrales en su FLS, no tendrá necesidad de responder la pregunta opción I2. En la pregunta I4, incluya el origen, es decir, la fuente de sus datos. La pregunta tiene opciones. Si el origen de sus datos es otro, por favor, seleccione la opción otro y especifique. Estándar 3. Tiempo hasta el estudio pos fractura. Permite saber si la evaluación posterior a la fractura se lleva a cabo de manera oportuna después de la presentación de una fractura clínica. Calcule el tiempo promedio en semanas que transcurre para decidir el tratamiento o iniciar el tratamiento para la prevención secundaria de fracturas en un paciente con determinado tipo de fractura que forma parte de su FLS. En la pregunta J1, complete el número de pacientes con fractura de cadera por fragilidad para los que se tomó una decisión de tratamiento o se inició un tratamiento para la prevención secundaria de fracturas. Siguiendo la lógica del formulario, el número de pacientes que ingrese en la pregunta J1 debe ser menor o igual que el número ingresado en la pregunta I1 del estándar 2 donde usted completó el número de pacientes con fractura de cadera por fragilidad que fueron evaluados por su FLS. Por favor, ajuste sus respuestas para asegurar que estos números son consistentes. Ingrese cuántas semanas se demora el FLS en dar la indicación del tratamiento. Realice este cálculo también para las preguntas J2 y J3. Luego de ingresar los datos, encontrará un espacio en la pregunta J4 para escribir qué oportunidades identifica en su FLS para la toma de decisión en menor tiempo. Estándar 4. Fractura vertebral. El objetivo es conocer el sistema para la identificación de fracturas vertebrales que tiene su FLS en los diferentes tipos de pacientes. En la pregunta K1, ingrese el número y porcentaje de pacientes con sospecha o diagnóstico de fractura vertebral clínica, es decir, aquellos pacientes que tenían una fractura que presentaba síntomas que fueron identificados para la prevención secundaria de fracturas en el último período completo de 12 meses. Para calcular el porcentaje debe tener en cuenta entonces el número de pacientes con fracturas vertebrales sintomáticas, sospechada o conocida, identificados por su FLS y el número total de pacientes con fracturas vertebrales sintomáticas que acudieron a su institución. En la pregunta K2, indique el número y porcentaje de aquellos pacientes que ingresaron a su FLS con fracturas no vertebrales, pero que al hacer de forma rutinaria la morfometría vertebral lateral por DEXA o la radiología vertebral simple, también fueron identificados para fracturas vertebrales. Recuerde, siempre calcule sobre el último período completo de 12 meses. Finalmente, en la pregunta K3, indique los pacientes identificados originalmente por los radiólogos de la institución con fracturas vertebrales en radiografías simples, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas que fueron evaluados para la prevención de fracturas secundarias en el último período completo de 12 meses en su FLS. Esta pregunta hace referencia al número y porcentaje de pacientes con fracturas vertebrales que incidentalmente aparecen con este hallazgo. Recuerde que los números y porcentajes ingresados deben ser consistentes con los datos completados en las secciones anteriores del formulario. En la pregunta K4, indique cuáles son las restricciones que aplica su FLS para identificar, evaluar y o tratar a los pacientes con fractura vertebral para la prevención secundaria de fracturas. En la pregunta K5, indique el tiempo promedio en semanas que tarda su FLS para decidir la indicación de tratamiento o iniciar el tratamiento para la prevención secundaria de fracturas en los pacientes con cualquier tipo de fractura vertebral. Finalmente, en la pregunta K6, indique si existen barreras para identificar a los pacientes con fractura vertebral en su FLS. Por ejemplo, cuestiones de privacidad de datos para el acceso a imágenes por parte de otros médicos. Acerca de sus buenas prácticas, parte 2. Estándar 5, pautas para la evaluación. Evalúa si la prevención secundaria de fracturas en su FLS es coherente con directrices o pautas locales, nacionales o regionales. Por ejemplo, qué tipo de protocolos se utilizan en su FLS y si se emplea alguna herramienta de evaluación de riesgo de fractura. En la pregunta L3, incluya todo comentario adicional que desee acerca de las pautas de evaluación dentro de su FLS. Estándar 6, causas secundarias de osteoporosis. Los datos que ingrese permitirán evaluar si los pacientes que forman parte de su FLS son examinados por causas subyacentes de baja densidad mineral ósea, DMO. En la pregunta M1, complete el porcentaje de pacientes con todos los tipos de fracturas a los que se le realizó una evaluación para descartar causas secundarias de osteoporosis. Esto incluye al menos análisis de laboratorio. En la pregunta M2, detalle las pruebas que generalmente se incluyen en la rutina de laboratorio. Escriba otras pruebas o haga comentarios acerca de la evaluación de las causas de osteoporosis secundarias en su FLS en la pregunta M3. Estándar 7, servicio de prevención de caídas. Los pacientes con riesgo de caídas que forman parte de su FLS son evaluados para reducir ese riesgo. Se incluyen intervenciones específicas para prevenir el riesgo de fractura. Se indaga al paciente acerca de su riesgo con preguntas como cuántas veces se cae al daño, cómo está su visión, si tiene algún problema de movilidad, si usa bastón, entre otras. O se tiene un servicio de prevención de caídas constituido o un test específico para evaluar caídas. Responde en la pregunta M1. En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de pacientes de su FLS se evalúa para conocer el riesgo de caídas? Para el cálculo, tenga en cuenta el número total de pacientes con fracturas por fragilidad que forman parte de su FLS y el número de aquellos que son efectivamente evaluados para riesgo de caídas. Ingrese el porcentaje en la pregunta N2. En las siguientes preguntas de esta sección, incluye información acerca de quién realiza esa evaluación de riesgo de caídas dentro del FLS. ¿Cuáles son las intervenciones que generalmente se recomiendan para la prevención y si existe alguna restricción en cuanto a los pacientes seleccionados para esta evaluación y su prevención? Incluya comentarios adicionales en el cuadro de texto de la pregunta N6. Estándar 8. Estudio multidisciplinario de factores de riesgo para la salud y el estilo de vida. Ingrese el porcentaje de pacientes con fracturas por fragilidad sobre el total de los que asisten a su programa FLS, que son evaluados multidisciplinariamente para lograr cambios en su estilo de vida y así reducir fracturas futuras. Esta evaluación multidisciplinaria podría incluir, por ejemplo, consultas con psicología, neumología, medicina interna u otros especialistas para evaluar cuestiones como tabaquismo, consumo de alcohol, dieta y demás aspectos relacionados con el estilo de vida. Estándar 9. Inicio de la medicación. En el estándar 3, usted completó el tiempo que su FLS demoraba en decidir e indicar el tratamiento al paciente. En esta sección, el estándar 9, inicio de la medicación, hace referencia al porcentaje de pacientes que no estaban en tratamiento en el momento de la fractura a quienes se les recomendó el tratamiento y que efectivamente lo iniciaron con la medicación luego de la fractura identificada por el FLS. Ingrese el porcentaje de quienes iniciaron el tratamiento. No incluye calcio ni vitamina D. Describa en el cuadro de texto si existen diferencias de inicio según el sitio de la fractura, la edad, el género, el lugar de residencia, comorbilidades u otros. Estándar 10. Revisión de la medicación. Calcule el porcentaje de pacientes que estaban en tratamiento para osteoporosis cuando tuvieron la fractura que identificó su FLS y a los cuales se les realiza una revisión de la prescripción inicial para comprobar que ese sigue siendo el tratamiento adecuado. Describa en el cuadro de texto si existen diferencias de inicio según el sitio de la fractura, la edad, el género, el lugar de residencia u otros y qué métodos se utilizan para hacer la revisión del tratamiento. Estándar 11. Estrategia de comunicación. Evalúa el plan de comunicación que tiene su FLS para comunicar el manejo del tratamiento. Por ejemplo, ¿quién recibe en su servicio el informe que resume todos los resultados de la evaluación para el tratamiento de prevención de fracturas secundarias? Y qué información incluye ese informe. Puede marcar todas las respuestas que considere válidas en las preguntas R1 y R2. En el cuadro de texto de la pregunta R3 incluya comentarios adicionales acerca de a quién se le comunica rutinariamente los resultados o protocolos de evaluación alternativos. Estándar 12. Manejo del tratamiento a largo plazo. En los estándares anteriores hemos abordado el tratamiento en diferentes momentos, cuándo se formula, cuándo se inicia y algo de su seguimiento a corto plazo. Ahora, en este estándar 12, el objetivo es conocer si su FLS tiene un protocolo de seguimiento a largo plazo para reevaluar el riesgo de fractura y evaluar la adherencia al tratamiento del paciente. En caso afirmativo, describa brevemente ese proceso en las preguntas S2, S3 y S4. Por ejemplo, ¿qué incluye la reevaluación? ¿Qué tipos de pacientes son reevaluados de acuerdo con su tipo de fractura y en qué momento se los reevalúa una vez iniciado el tratamiento? Por favor, en la pregunta S5, aclare cómo se mide ese tiempo de reevaluación, si es a partir de la fractura índice o del inicio del tratamiento u otro, pues especifique. Finalmente, ¿cómo son monitoreados los pacientes y quién es el responsable del manejo y seguimiento a largo plazo de los pacientes dentro de su FLS? Incluya comentarios adicionales en el cuadro de texto de la pregunta S8. Estándar 13, base de datos. El objetivo de este último estándar es conocer cómo son almacenados los datos recolectados por su FLS. Por ejemplo, si dispone de una base de datos propia de su FLS donde se registran los historiales de los pacientes con fracturas, T1, y si esa información es incorporada a base de datos mayores, a saber, nacionales o regionales. Puede incluir comentarios adicionales sobre el manejo de las bases de datos en el FLS en el recuadro o en el cuadro de texto de la pregunta 4. Al finalizar el formulario, encontrará una sección de comentarios. Esta sección no es obligatoria. Allí puede incluir cualquier comentario extra sobre su FLS y que considere relevante para su evaluación por el Comité Ejecutivo Evaluador del programa Capture the Fracture. En esta instancia final del formulario, usted tiene dos opciones. Seleccionar Guardar Borrador si es que todavía no ha terminado de completar los datos del formulario. De esta forma, usted podrá ingresar desde su perfil las veces que quiera para continuar trabajando sobre su formulario. La otra opción es seleccionar Enviar, pero solo si ha completado toda la información del formulario. Recuerde que una vez seleccionado Enviar, su solicitud es automáticamente registrada para ser evaluada por el Comité Evaluador de Capture the Fracture y su institución aparecerá en el mapa de mejores prácticas. La información enviada se considerará como final para ser evaluada por el Comité. Espero que este tutorial le haya sido de utilidad para completar su solicitud y registrar su FLS en el mapa de mejores prácticas del programa Capture the Fracture. Recuerde que en la descripción de este video puede seleccionar la parte del tutorial que desea reproducir. Gracias por acompañarme. Los invito a visitar www.capturethefracture.org.